Vamos a ser listados porque me están dando punto en el solo Es verdad Carraquillo, Correa Y era alogado Yo iba a ser listado, no me interrumpa Lo que pasa es que tú eres el hijo putativo No me hable de hijo putativo, haz listado ahí Voy a arrancar desde los tiempos de playa Georgina Dulú, póngala ahí arrancando No me interrumpa a nadie Nash la abogada Nash la estaba practicando por una hora No me hable de justificación, que no había justificación Había que estar ahí Aquiles Correa Aquiles, Aquiles Honey Estrella Honey está practicando por una obra también No, es que es justificación, hermana mía Porque yo no estoy oyendo que es una crisis mundial Que no importa que obra, que dinero de por medio Nada de eso, no existe Póngame ahí el día, Joñón Juan Carlos Pichardo A la primera televisión del Dr. Natra Fue un divertido de viola Y a eso va a matar Don Miguel Usted tenía que estar ahí malagradecido Póngame ahí, sí, póngame ahí Albert Mena